¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Anécdotas que empieza contando nuestro querido Diego Armando Maravilladona Esta es la casa de Diego La verdad nunca sabemos que va a venir Mucha gente me dice en la calle ¿Pero no tenías el dato que iba a ir? No, juro que no Es más, el otro día cuando estaba haciendo la nota acá con Cristian Traverso Siento que hay un remolino ahí atrás Empieza a hablar un poco más fuerte Y me doy vuelta como a parecer loco A Flonjen que estamos entrevistando a Cristian Traverso Y aparece Diego Maradona Eso es lo copado que tiene Diego Que siente este lugar como un lugar de amigos Y después se nota cuando entra a abrirse a contar anécdotas Así que vamos a empezar disfrutando De lo mejor de Diego Maradona Y después otro gran ídolo Guillermo Vila Pero primero Diego Tanto tiempo Tanto tiempo ¿Qué haces Diego? Y acá estamos ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Me salvas? ¿Cómo le estaban? ACC Estaban hablando de rock Contó una que queremos hacer si es verdad El día que te colaste a ver unos carnavales Que caíste arriba de un patrullero La comunicación La comunicación, ¿verdad? Mortal O la de Corderón Teníamos menos fondo que la cancha de paves ¿Cómo fue esa que hicieron a ver un...? Sí, lo hicimos los pícaros Los subimos por el costado de las comunicaciones Que ahí estaban todos los patrulleros No ¿Arriba que cayeron? Sí, estaba Acá no quedó la policía De verdad ¿Qué haces? ¿Cómo andás? Acá andamos Qué lindo que nos hayas venido a visitar Siempre nos sorprendés Diego La verdad es que yo miré ¿Qué pasa ahí? Yo con mis amigos Me gusta cumplirle Me gusta sorprenderlo Y me encontré A Trabuco acá Trabuco me puse No, me gustó nada Me gustó nada Me daban los compas de Cris ¿Te acordás? De Chaguerri De Chaguerri ¿De Chaguerri? ¿A dónde? Estábamos en Rosario Nosotros esperando la charla Y el hombre escuchando Chaguerri a todo volumen Para el bambino ¿Ah, sí? Sí ¿Pero llevamos piso? Sí Estaba esperando, viste Y digo, en 15 minutos 20 minutos Y no caía Diego El bambino Chaguerri con la rola full Estábamos Che Diego Sí, estaba contando Cristian Fue a ver recitales ¿Fuiste a ver muchos recitales o poco en tu vida? ¿Te acordás así de haber ido mientras estabas en Italia? No, a mí le preguntaste la misma vida Sí Y fue a ver varios Escuchame Con lo que contó Estaba más recitales que lo que jugaba No, pero bien No, pero bien No, yo fui a ver Un recital acá en Buenos Aires Que Marzolini no nos dejaba ir Que vino Quinn Acá a Vélez Sí Y no nos dejaba ir Y le dije Lo lamento Marzolini Soy sincero Soy sincero ¿Quién fue a tu promesa? ¿Vos fuiste a decirle? No, yo le fui a decir Que me iba Pero No por falta de respeto Sí, sí Porque era así Pero se armó Quilombo Porque vino El Chueco Alves Conmigo Sí Y Quiroz Sí Entonces se armó Quilombo Bueno, después Que me habíamos ido Bueno ¿Y lo fueron a ver? Lo fueron a ver, sí Ajá Sí, me regalaron todo Lástima que era inglés Pero bueno Claro ¿Te regalaron ellos todo? Sí Sí, Freddy Mercury Estuvo con Bueno, nosotros estuvimos con ellos Sí Y la verdad que se portó barba En inglés Te han regalado de todo, ¿no? En la vida así De grupos De rockeros Sí, sí La verdad que Porque quizás Los futbolistas Lo identificamos Con los rockeros Ajá ¿Te metías algún sopapo De vez en cuando Era fendejo Algún soplamoco O no? Era de gritarte Y retarte por ese lado ¿Cómo eran los retos? No, no Eh Ya, yo Debo decir que mi vieja Eh Fue la La amiga mía, ¿no? O sea, más que mi viejo Porque mi viejo laburaba Siempre Mi viejo no tenía tiempo Para Para hacerse amigo de uno Por eso No hay que echarle la culpa A nosotros Hoy tenemos tiempo Para ser amigo de los hijos Mi viejo no Y lo amo Lo rebanco Y lo quiero con toda mi alma Y lo quiero con toda mi alma Y para mí hoy Hoy quiero recuperar Todos los besos Que nos le di No siendo amigo de él Pero Pero la que La que me sacaba De todo Del agua Así De los pelos Nada bien Porque mi viejo Siempre Yo Claro Lo que éramos nosotros Rompé un par de zapatillas Viste lo que era ¿Eh? Drama Escuchame Escuchame Le cagabas la finanza A mi vieja Por el mes Viste Entonces Venía mi viejo Y le miraba las zapatillas Y se aguantaban Echás pelotas Como Renejo La zapatillas El loco Renejo Se enganchaba Bueno Las zapatillas Era terrible Yo soy viejo Viste Me quería Me quería dar Porque la verdad que Antes A nosotros Éramos tan Tan salvajes Que Que Bueno Que nos pegaba Y estaba bien Tu viejo Les daba un par de Sacra Me daba Un boleo Pero yo Yo digo que los enganches Y los frenos Lo empecé a utilizar Con mi viejo Te juro Te juro Después teníamos la entrada Que eran dos palitos así El alambrado Dos palitos Y un travesañito así De 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 Cosas De alambre Si Entonces mi viejo Se ponía en la puerta Así Y le decía Pasa Y yo le decía Ole Y mi viejo hacía así ¿Ves? Mi viejo hacía así ¿Entraba? ¡No! Entonces yo me decía Mamá ¿Viste? Y yo decía Y Nunca me Claro Y en un tir Me dio un tiro La guacita Y me fui por el costado Mi viejo quedó así Te voy a matar Te voy a matar ¿Cuál fue más jodida? ¿Esa gambeta o la gambeta con No? No, no, no Esa 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 A la fábrica A la fábrica Y le metía cada picotazo A la comida Tenía un hambre Te juro por Dios Cuando llegaba la comida A la mitad Mi viejo Mi viejo no me decía nada Un peró Un peró La comida la hacía Doña Tota Y se la llevaba Mi vieja, mi vieja Sí Se la llevaba yo a la fábrica Estábamos a A 10 cuadras ¿Esa era la molienda? La molienda De Tritumuel Sí ¿Laburó muchos años ahí, él? Toda la vida Toda la vida Toda la vida Toda la vida Pasá que el señor Alguna cagadita hacía, ¿no? Como para que el papá se enojara Sí, sí, es verdad ¿No estuviste contando Algunas de tus hijas? Un día mi viejo Me dice Yo vengo desde la calle Todo sudado Todo sucio Escuchame, nosotros No teníamos falta Viste, era todo Todo tierrita negra Y Bueno, vengo Y mi viejo estaba haciendo un asado Una cosa que Viste Lo veíamos una vez Cada tres meses La carne Vamos a decir La verdad Entonces Entro Y mi viejo me dice Pisa el limón Y yo vería todos Le digo Papá ¿Estás seguro? Pisa el limón Le digo Papito ¿Estás seguro? Pisa el limón Dale Y se me quería matar Porque quería que lo pase Viste Es que es algo Cosa que a Cristiano El padre no se le hubiera pedido ¿No? Porque el limón Lo ha sido cortado Bueno Bueno Está descadito El abilidoso El abilidoso Que va Para un limón acá Para un limón Pero levanto la tira Va, va Escuchame Pero una vez que se enojó ¿Es verdad lo que yo pregunto? Solo que uno lo diga Sí, es verdad ¿Cuál? Sí, claro Este, este, este No, Maradona Maradona Contale lo que ha sido No, un día Le necesitaba fondo Años ¿Cuánto de años? Doce años Doce años Doce años Le necesitaba fondo No teníamos una moneda Y ya Veíamos a hacer bajones El boliviano En la almacén ¿Sabes qué? Los ojos nos brillaban Y nos daban multas Es verdad Y Bueno, había uno Que compraba Aluminio Cobre Bronce El cobre Lo que más pagaban Y venía en escala ¿Viste? El bronce Y el aluminio Que el aluminio no te daba nada Yo le robaba una Una Pava a mi vieja La hacía chiquitita así De tanto pegarle Que iba a vender No te daba nada Entonces mi vieja Tenía Una cama de bronce ¿Una cama O la cama de llera? O sea El respaldar Todo de bronce ¿Qué pasa? ¿A dónde? A ver ¿Qué estás pegando? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Los travesaños Eran de De bronce Pero no eran pesados Y había unos codos Que agarraban así ¿Entendés? Claro Entonces yo la desarmo Y el Y el Se ríe Porque habrá eso Y el bronce Era una cosa que yo hacía Dije Chao ¿Me salvé? Dije Una, dos horas Alfagores Le dije Te juro por Dios Fui Lo llevé tan Fortuna Le vendí Los codos Yo me acuerdo Con mis hermanas Me divertía mucho Me iban a buscar Cuando yo estaba jugando La pelota Y venía Y mis hermanas Te llamaba mamá Y yo no venía Y yo no venía Entonces venía mi vieja Me llevaba Y me tenían que bañar Mis hermanas Y le pegaba Y le pegaba cada patada La patada Que le pegaba Ah, le esquivabas A la duchita No, no Era pibito Escuchame ¿Sabés cómo era la ducha De Fiorito? El fue todo Yo un día me acuerdo Un muchacho Que venía conmigo De la villa También Taví ¿Era el leandro? ¿Era el leandro? Sí, tenés una pipa ¿Pareció este? No No, pero ¿Vos sabés que Le dice a Francis Francisco Correjo Le dice Dice ¿Por qué no vino ayer? Yo no ¿Sabés qué? Me hice una ducha Con agua fría Y no Le digo Taví Que para qué mentir Si no tenemos A vos, Cari Te la pote Qué va Qué va Qué linda Te tenés Claro, porque Éramos todos villanos ¿Me entendés? Y dice Me hice una ducha Con agua fría Y yo digo ¿Qué mentiró? Yo digo Chico, te agarro un puentón Jamón Y te bañás como potés Qué va Tito, vamos a un corte Y seguimos charlando Dale, dale ¿Puede ser o no? ¿Sabés que Es increíble Las cosas que nos cuenta Te digo Y lo que nos cuenta Te lo trae bien ¿Viniste? Nada O sea, quedamos todos Chocados No, pero yo Lo que pasa es que En el caso del micrófono Y Trau No habla más Dijo Cristian, escucha Vamos a corte Vamos a disfrutarlo Diego Dale, a Cristian también Quiero que me disfrutaste una cosa Una vez contaste la anécdota El otro día Cuando con la 12 Pusieron la pistola Ahí arriba La mesa Que fue terrible En Italia ¿Era jodido también el tema? ¿O era más jodido acá? Porque se supone Viste Todo lo de Nápoles Los muchachos Sí, en Italia En Italia También pasa eso Sí A mí un día Me vino a decir Que si yo no iba A un club de ellos Iban a tirar la curva A mí En contra Le dije Empiecen a gritar desde ahora Le dije Porque yo a otro club no voy Pero ni mamado Me venís a apurar ¿Un club a qué? Un club De hinchas Que ellos le cobran A los hinchas Sí, sí Hay dos o tres Que son presidentes Del club Napoli Sorrento Sí Y te llevan un jugador Y te cobran Entonces Conmigo La tuvieron Jodida Porque yo después Creé un precedente Dentro del equipo Sí Y ya los napolitanos Ya no iban Y los extranjeros Que venían Ya no iban Sí O sea Le cagé el negocio Claro Definitivamente Pero Pero esas son Los aprietes Que tenéis Pero caritas complicadas O sea Caritas de esas Que ves en las películas No Yo te cuento una Yo estoy entrando Un día llego Llego tarde al entrenamiento Como siempre Para qué Para qué Claro Y toco bocina así Y nosotros teníamos un portón Toco bocina así Y viene un pibito Que no llegaba Te juro No llegaba Al codo mío Al codo mío Y me dice Fírmame Le digo Estoy apurado Todo en italiano Y me dice Si no me firmaste Fachos Pará Te hago disparar Con mi papá Pero sale de acá Pendejo Que te voy a matar Claro Ellos se sienten Se sienten Como los padres Vos tenés que Firmarle Porque si ellos te dicen Te fachos Pará Anda cagá Pero así era Vivo Te juro Por mis dos hijas Por mis dos hijas Que no te miento No sé si es cierto Que estamos jugando El Playstation O en un jueguito A Nintendo Cani y Troglio Y Cani Cuando entra Bilardo A la habitación Se hace el boludo Cani Y le tira El joystick encima A Troglio Y lo enganchan a Troglio Con los dos Yotik Y queda No Troglio a Canigia Perdón Troglio a Canigia Y lo limpia Al medio partido ¿Es cierto eso? No No fue tan así El Playstation Jugaban así Sí Pero Yo un día Tuve que ir a hablar Con Bilardo Porque Entrabas a la pieza De Troglio y de Cani Y era Londres No me había Fala Tomaba No Cani Cani Pedrito 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 Entonces Viene Bilardo Viene Bilardo Y me dice Viste Me digo Entiendan No Yo fui Yo no sé Quien fuma Pero Pero bueno Lo voy a ir a hablar Claro Viste Bilardo vino todo preocupado Porque ese tiempo Era Viste Nos controlaban a todos A ver quien fumaba A ver quien cargaba Una cosa impresionante Entonces Lo de Cani Y lo de Pedrito Fui a la Fui a la habitación Y Efectivamente Era Paseando como loco Era Londres Pero terrible Estaban a full De acá Bilardo Viene todo preocupado ¿No? Entonces Le voy Y le digo Carla Quédese tranquilo Yo los voy a hablar Le digo Pero ¿Qué le iba a decir? Fumaba Porque iban a fumar Sin que le diga nada Yo voy Y le digo a Cani Cani Al menos ¿Qué sé yo? Fumá en la ventana Hijo de puta Si viene por el pasillo Esta es la habitación De Cani Vení por el pasillo Y no te pones perdida Digo Escuchame Claro Y Puede ser que haya sido Más por eso Que por Por el Playstation Pero Pero esa charla de Bilardo En aquella época No, no Charla de Carlos Yo le contaba Que Carlos Tenés anécdotas Que no Que son imperdibles Por ejemplo El fiesito ¿La contó en la noche? ¿El fiesito? ¿Para despertarlo? Ah, sí, sí, sí Pará No, no Carlos En el 90 Primero dijo Que se caiga el avión ¿Viste? Y yo digo ¿Qué se cae el avión? Que yo tengo que ir a mí Sí Carlos, ¿qué le pasa? No, no, pero estuvo bien La verdad que fue esa derrota Lamentable Pará 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 Cualquiera puede perder Pará Cualquiera puede perder Y Dice Que se caiga el avión Y yo digo No, yo tengo que ir a mí Sí Acá lo que me importa De un partido Le digo Escúcheme Si yo Traté de dar todo No se pudo Dice No, dice Yo a la Argentina No No llego Que se caiga el avión Entonces Dice La reunión argentina Anuncia la partida De su vuelo Con el capitán Bilardo No tiraba de cabeza No Y la Otra de Carlos Que Que Me dice Diego Traete cinco jugadores Que vamos a ver el partido de mañana Yo no quiero escuchar esto Yo no quiero escuchar esto Entonces me dice Noventa Noventa Entonces yo Llego a los viejos O sea Estaba Nery Justi Justi Estaba El Checho El Checho Que estaba con la habitación Conmigo Bueno Había otra más Que no nombrar Escuchame Nómbralo Está malo Nómbralo No llego Está bien Está todo bien Entonces Por ejemplo Carlos decía Vos gringo Tenés que jugar por acá Vos Diego Tirate Por donde quieras Pero Fijate que la izquierda Por mi Dios Dos días Que daba indicaciones Que daba indicaciones Que no paraba Que pasaba por la habitación Se dormía No sé Yo Yo lo digo Ayustia ¿Qué hacemos? Porque es feo Claro Es feo Viste Despertarlo Entonces Era 15 minutos Espera 20 Ya tenés los huevos Que te tocan los mericos Viste Así Entonces Nadie quería hacer nada Y todos me hacían Hablar Hablar vos Entonces Entonces empecé ¿Viste? Te juro por Dios Y le hago ¿Qué? Diego Vos por izquierda El señor Siguió Siguió el hilo De la conversación Te juro por mi madre Siguió el hilo De la conversación Y yo lo miraba al otro Y yo digo Este es un otro Se durmió 20 minutos Y siguió el hilo De la conversación Y la madre Estaba diciendo Que yo iba por izquierda Tremendo Tremendo ¿Alguna vez pediste un autógrafo Vos? ¿O una foto? Sí A Fidel A Fidel A Fidel Mamá mía Le mangué la gorra No, no, no No, no No, no No, no No, no Por mis dos hijas Que no me dijeron Que no me dijeron Que no me dijeron Que no me dijeron ¿Cómo fue el momento? Yo le doy la camiseta a mí Sí Y claro Sacamos fotos Nos firmó todo El comandante Pa, 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 viste Tata Y yo digo Lo miro Y le digo Agorre a mí Y le dije Y le di Consulto con Claudia Y con Fernando Signorini Que fue mi Mi profe Es un fenómeno Que lo saludo Y me dice ¿Cómo será? ¿Cómo será? Yo tenía un sorbete Dije Me limpia Dije Chao Entonces Digo Comandante Claro Bueno, ¿sabés lo que es? Eso es Presú Eso es Escucha Entonces Le digo Comandante Me voy a la gorra Dijo Claro Tomá Viste cuando Me dieron Adalma Mía así Algo Algo hermoso Pero el tipo Con una naturalidad ¿Cómo lo voy a pedir? Mira, tengo Tengo dos gorras Dos gorras Sí, voy por la tercera Y te contó Te has sentado con él Te contó Desde que llegó Con el granba Con el barco Todo 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 Es que Escucha Pero nosotros Nosotros cuando Nos fuimos a ver La primera vez Con la nena Que Te atrapa Te deja Te deja helado Porque La alzúa De almita Es un monstruo Total Que no se puede creer Yo Iba con todas Con todas las ganas De conocerlo Y el tipo Te 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 raja ¿Me entendés? No podés No podés Decir nada Porque Nosotros Cuando nos fuimos La primera vez Desde las dos De la tarde Porque tenía laburo Que nos iba a atender Nos atendió A las doce de la noche Yo me acuerdo Saco, corbata Todo bien Claudia Toda pintada Todo Y yo me Hacía un calor Era el infierno ¿Viste? Sí Me tiraba la pileta Y Claudia me decía Apurate que por ahí Llaman Entonces me secaba Y ponía la corbata Y así esperamos Hasta las doce de la noche Nos atendió A las doce de la noche Y estuvimos hablando Hasta las seis de la mañana Con él Y yo digo Bueno, yo voy a dormir Mañana Y usted No, me dice Yo dormimos tres horas Y estoy Estoy listo Pero no quería Que nos fuéramos No quería Él decía Que estaba bien Yo me acuerdo Que a mi vieja Y a la madre de Claudia Le empezó a hablar De un pollo a la sal Como lo hacía él Y entonces Es un monstruo O sea, a ver Primero habló De historia De todo ¿Viste? Un fenómeno Y te le contó O sea Esperá que A las seis de la mañana Nosotros teníamos un lastre Estaban que imaginar Imagínate Le tocamos Hacía Y me dice Ustedes comieron, ¿no? ¿Ves lo mal Que no te pasaba la mano? Claudia, Fernando Mi vieja Todo Seguí a la mañana Comida para todo No, ¿sabés? Más ídolo todavía Él va a trabajar Él no lo, no sé Si lo sabe todavía Pero se lo voy a decir Él va a trabajar ¿Qué película ¿Qué película voy a trabajar? ¿Qué es lo que voy a trabajar? ¿Qué es lo que voy a trabajar? Escuchame No, pero Él va a trabajar en Boca A fin de año Él va a trabajar ¿Hoy hablaste con Macri o no? Sí, ahora Listo, no me interesa Entonces yo digo Él va a trabajar Hablé porque me dijo Que yo había hablado Con Salvestrín Y él quería decirme también Que yo iba a hacer La bandera La bandera de Boca En la fiesta de los 100 años Y que iba a llevar La antorcha ¿Qué más querés saber Si no hay nada? No, está bien Yo te digo Él va a trabajar Yo quiero preguntar A fin de año va a ser A fin de año estamos en enero O sea, yo quiero que él trabaje mañana en Boca Porque él es Boca No, va a trabajar a fin de año Bueno, falta mucho para fin de año Muñoz ofreció ahora Él tiene que trabajar mañana Él tiene un ofrecimiento mañana para él en Boca No, no, está bien No sé qué te lo digo Hablamos de frente más A fin de año trabaja en Boca Haciendo lo que quiera Escúchame ¿Cuánto le tengo que ver? Alguna vez estuviste peleado con Macri Y hoy tenés una relación muy buena El respiro que venía en esas épocas Ganó el terreno No, 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 no No, no recordás El cartonero era maravilloso Le tiraba el cartonero Era increíble Y no, lo que disfrutaba Pero qué querés Un día entramos Entramos a una Íbamos a regalar los premios Sí Y estábamos todos Yo vine de Punta del Este Y nos reúne Macri Al colgado Al colgado Macallister Estaba Bueno, todos los grandes Venía el mono El mono no hablaba Pero bueno, estaba Y lo primero que dice Lo que dice Macri No van a ganar premios Chao, le dije Chao Te juro por Dios Te juro por Dios De ahí le saqué el cartonero Porque le tomaban Me le eché el gato Claro, entonces Y yo no, escuchame No, porque ustedes contra Yo me levanté Y dije Si ustedes se quedan Los muchachos Yo con este no hablo Listo Un arranque bárbaro Un arranque bárbaro De amistad Y colaboración mutua Y los muchachos Me bancaron a morir Y se pararon todo Se pararon todo Y Macri decía Nosotros íbamos Y Macri decía No, porque ustedes Con Heller Y con Con Alegre Ganaron mucha plata Pero no le dieron Un título Viste Yo Me quería ir Pero quería Quería meter No, quería meter Un contragol No quería decir Tu viejo ¿Te imaginas Una terma En medio de las montañas Un lugar donde haya paz Donde hay paz Que te invade Propiedades curativas De las aguas termales Que renuevan tu cuerpo Y renuevan tu alma Bueno, ahí va a ir Cristian Traverso Porque Copawe Te espera por ofrecerte Todas sus virtudes Neuquén Es descubrir tu sueño Va Cristian Por ahí ya estamos En treinta y pico grados En este momento Mirá Neuquén Descubre tu sueño ¿Era bravo el Chino En las concentraciones? Sí, sí Una personalidad Muy, muy grande Sí Muy grande Yo no Dicen Así A lo lejos Que Se parece mucho Al Toto Lorenzo Quiere Quiere seguir Esa Esa Ese camino Pero yo creo Que el Chino Tiene luz propia O sea Lo conozco como tipo Por meter Por meter todo Y decir las cosas De frente Dentro de un plantero Así que No me extraña Que lo diga Lo diga como técnico No me sorprende nada No me sorprende nada Y si Va por el camino del Toto Me parece que Ha hecho una buena elección Dejame 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 esta respuesta Los alemanes Los alemanes Estaban Pero destruidos ¿Vos sabías que le ganaban? Le ganábamos en el Alargue No, no Briegel Que Briegel es triaclonista Estaba todo armado El chabón Unos cremeros Parecían dos pelotas Con los cinco Y él estaba cansado Tal es así Que él Se queda En el pase Que yo le doy a Burru El que Queda enganchado Es Briegel Después En el control antidopo Me dijo Menos mal que no ganaron Digo No podía más Mirá vos Mirá vos Te juro por Dios De verdad Yo cuando Claro Yo cuando La lleva a Burru Imagínate Yo también estaba cansado Pero yo Dejé de respirar Decía Hacelo por favor Hacelo Hacelo Y cuando Claro Cuando la tocó Después lo vimos En televisión Que es la larga Y Schumacher Puede salir Yo la vi después En televisión Fue cuando Dije Que grande Que Dios Que no salió Schumacher ¿Entendés? Hizo dos cagaditas En el gol Del Tata Brown Y en el tercero Al no salir a Burru Mejor Gracias a Dios Pero Burru definió Un fenómeno Con resto Porque Iba Iba ya Prácticamente Como ochentípico De minuto ¿No era una espatada De los coreanos En el primer partido? Oh ¿Podía llegar a pasar algo En el 94 Con todo lo que pasó Finalmente ¿Alfateabas algo O no? No Nada No 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 Porque a mí me llevaban Me llevaban como El El héroe ¿Entendés? Yo No me No me ¿Sabes lo que pasa? Que vos No crees que te puedan Llegar a cagar O sea Eso depende De los Mala leche Depende Si vos tenés Tenés La 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 Asociación De 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 fútbol La FIFA Hombres que Que realmente Son Son buena leche Lo crees hasta que Después te demuestran Lo contrario Lo que pasó En el 94 Yo Por ejemplo Cuando fui a hablar Con Grondona Cuando me dio el doping El doping Grondona Me dijo Quedad tranquilo Que Que vamos a Que vamos a ver todo Y estaba con De Luca Y De Luca me dijo Digo quedad tranquilo Yo hoy Cuando lo veo a De Luca Me dice Buen día Acaso el paraguas ¿Entendés? No le puedo creer ¿Pero lo fuiste A hablar A los cuantos Te hacen el control Al No Al otro día Cuando Marco Franchi Me vino a decir que ¿Quién te da la noticia Marco Franchi? Marco Franchi Una piedra Una piedra ¿Qué vas? ¿Estabas en la habitación O bien Te habló? No Estaba tomando mate Afuera Ahí con los muchachos Estábamos con Cachito Borrelli Estábamos con Claudia Estábamos con la mujer De Boico Boico Y me vino el masazo Y bueno Y ahí fuiste a hablar Con Grondona Sí Con Dre Y con De Luca Que De Luca Siempre dijo Que no tenía Vocación de dirigente Y ahora estaba metido Que Grondona Claro ¿Y cuándo? Pero Yo esto lo juro Por mis dos hijas Que yo no miento Me dijo Que tranquilo Está todo solucionado Esto le pasó A Calderés ¿Te acordás? Que en el En el 86 A Calderés Le dio Le dio positivo Pero perdonaron Bueno y a mí Me tenían Me tenían Marcado 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 porque Estabas armando En medio de una revolución Entre con algunos jugadores De fútbol a nivel mundial Claro Claro Pero ¿Sabés lo que pasa? Que hay que ser muy cobarde Porque Que Nosotros cuando le remontamos El 1 a 0 a Nigeria Dijeron Este es el equipo a batir Y viene por parte De los brasileros Y el S Ese mundial Era el último De Averance Y Averance No había ganado Un mundial Entonces 2 más 2 de 4 En el fútbol ¿Entendés? Entonces es muy Es muy fácil Sacar a Maradona Y decir Decir bueno Es Es un botón Que 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 toma esto Que toma el otro Cuando Cuando lo que yo Había tomado Estaba permitido En En Estados Unidos Estábamos en la tierra De La tierra De los Basquetbolistas De la NBA De la NBA De el fútbol ¿Me entendés? Yo conté lo de Branco Porque es cierto Y no me dedico en nada Para que te quedes tranquilo Vos con tu programa Vos con tu amigo Vos con tu amigo Y para que se queden tranquilos Los que están Atrás de esa De esa cámara Yo no mentí en nada Y el que se quiera Hacer el boludo Que se haga el boludo ¿Eh? A mí me parece barbado Que se hagan los boludos Porque así viven Pero Basualdo dijo Eso pasó Y yo me quedo Y yo me quedo con los De Basualdo Y los demás Que después lo supieron todos Ahora ¿Se quieren hacer los boludos? Bueno, está bien No les gusta Que Ellos Por ahí No quieren entrar En esta polémica En Brasil Sargón despido Pero si yo soy branco No hablo del tema Porque yo soy cada día más boludo Bueno Porque yo no se lo ofrecí Viejo Yo no le ofrecí Tomar agua a branco Yo no lo llamé a branco Lo abracé y le dije Tomá De esta cantimplora ¿Entendés? Cantigo Cantigo Hacía un calor de morirse Y branco vino y tomó Por eso digo Si a mí me acusa ¿Qué me puede acusar? De nada Y me dijo después Que yo estaba en Cuba Y se hicieron Dos mil reportajes En la televisión española En la televisión brasileña En la mexicana Hablando boludeces Que no sabían Cómo nosotros podíamos ser Y ojo Para que quede bien claro Yo A Brasil no le gané Porque Hayan hecho eso Brasil se robó Veinte goles abajo del arco Y que no me echan la culpa A mí ¿Entendés? Porque yo escuchaba Yo escuchaba El ruido de los palos Del goico Que se tiraba Caíamos cinco Y la pelota no entraba Careca que ha pagado Veintisiete veces Y nosotros nos cruzábamos Así ¿Entendés? Entonces que no me echen La culpa a mí Viejo ¿Entendés? Y esto lo digo Por última vez Los boludos Que dicen Que yo esto Que yo lo otro Porque Rondona dijo Que estaba loco Yo no rompo la plata Así que Loco no soy ¿Entendés? Ni chorreo a nadie Ni le debo a nadie Hay una historia ¿Te contrató un jeque Una vez para jugar Un partido? ¿Te dejó un partido Al pleno? ¿Cómo fue esa historia? No Tenía que ir a Nápoles Sí Y el Nápoles No quiso ir Por el técnico Ya estaba peleado Conmigo el técnico Bianchi Que viene a Argentina Y va a ser Lo va a pasar Y me acuerdo Me quiero pasar Sí Bianchi estará tranquilo No Ganaba un palo por año Bueno Ganaba un palo por año Y no tenía respeto Por lo que Por lo que corríamos Dentro de la cancha Por eso lo digo Ni a mí Ni a los demás Y bueno Estábamos Yendo para Para Dubái Para Dubái Sí Y bueno Ferlaíno vino Al aeropuerto Y me dijo Que yo no me tenía que ir Que esto Yo me fui igual Y bueno Llegamos ahí Fui con un avión privado Fue mi vieja Fue Dalma Que la vestimos De Vestimos con el coso rojo Y eran de varones ¿Viste? Se la cagamos Bueno Pero nos dieron fortuna Nos dieron fortuna Regalo a todo A mi vieja A la A la Tía de Claudia A la madre de Claudia A la A la A la A la A la tipa Que Que laburaba con Guillermo A Guillermo A la novia de Guillermo Uno no tenía que decir eso Entonces Vamos Estábamos en el vestuario ¿Viste? Y está dando la charla Una ingleera Y a mi me traducía Viste que yo me en inglés Que Que fielito Y Me traducía en italiano El italiano me traducía a mi Entonces agarra Y Dice Bueno Queremos que Que Maradona Haga el precalentamiento ¿Qué es lo que hacía? 60 grados Escuchame Claro Yo empecé Y empecé Todo el tabarabino Árabe Y yo empecé Y todos los árabes Y vino a decirme El técnico ¿Por qué hacía eso? Y le digo Porque en el calor ¿Qué hace? ¿Por qué es lo caliente que estamos? Terrible Entonces Estoy haciendo el precalentamiento Me doy vuelta Y hago así Hago así Y miro para atrás No hay nadie Por mi dos hijas No hay nadie Claro Era la hora de la meca Estaban todos así ¡Te juro por Dios! Hay un par de jugadores Que el día anterior Habían tocado bien la pelota Porque era El club del jeque Y bueno Entonces yo Estaba por salir a la cancha Y le digo A Coppola ¿Dónde está mi familia? Coppola va a ser Le digo Boludo ¿Dónde está mi familia? No es tan difícil No es tan difícil No te estoy hablando en inglés Le dice No Dice A la cancha No entran las mujeres ¿Cómo? No Te juro que no A la cancha A la cancha No entran las mujeres Le digo Devolver la plata al jeque Yo no juego Coppola Caminaba por la pared No No lo podemos hacer Yo lo puedo hacer No juego Me quedo acá Me fui y me senté Y los jugadores Preguntaban a ver Por qué yo Estaba sentado Y yo le decía Que me iba a caminar ¿Vos esperando? Claro No Viene el jeque No Que no Que esto Que no Digo Jeque Si quiere le doy los regalos Que me dio anoche Se los devuelvo Juro Esto Lo juro Yo hablando con el jeque Sí, sí, sí Imagínate No, no Las medallas que le dieron El día anterior Pesaban un kilo Era una cosa Mirá El Bromby De Dinamarca Sí Los jugadores Agarraban la medalla Y me venían a saludar a mí Gracias Me decían Mirá Te juro Estaba el hermano de Laudro El hermano Sí El hermano de Michael Brian 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 Que después vamos acá Y vos que conocías El negocio del bronce Está bien, está bien No, no No, boludo No Ahí no había bronce Ahí había Horacio Entonces Bueno Le digo No juego No juego Bueno El jeque dice Este hijo de puta ¿Viste? Con toda la bronca del mundo El jeque Yo me fui Me fui al vestuario Me fui al vestuario ya Para salir a la cancha Yo ya Veía por la ventana Todo un estadio en blanco Casi todo blanco ¿Viste? Toda la túnica que hay Te meten los chabones Por acá Sí Todos, bueno Todos los chabones Acá todo blanco Bueno Entonces Vamos a salir a la cancha Me dice que ya habían entrado Mi vieja, Claudia La tía Y vos veías un estadio Todo blanco Y veías Un cuadradito así De negro Y ahí Era yo Salgo a la cancha Y Hola Claudia Hola mamá Es puro por Dios Nada, es tu casa Nada Nunca sabemos que vas a venir Jamás Yo miré Estabamos gritando Me vi un revuelo ahí atrás Vimos que apareciste Y es tu casa Digo No, mirá Me han llamado Me han llamado de todos los programas Y por no ir Porque dije que no No tengo onda Sale algún boludo A decir A decir cualquier boludo Que por ahí Lastima a Dalma A Janina Y eso es lo que más me joda Pero por no ir Me gano Porque no tengo onda Me gano a veces A veces Este Giles que pueden estar en mi contra Pero los giles son como las hormigas De los flacos Están en toda parte del mundo Así que eso no lo puedo evitar Yo les agradezco a ustedes Por hacerle pasar este rato Por contarme de nuevo con el trago Por estar con toda esta gente Y decirle mi verdad Yo le digo siempre a mis hijas Que Yo hice un libro Y nadie me hizo juicio Porque yo conté la verdad Y a mí No me van a venir a pasar por encima Yo Me importa muchísimo Me he mandado cagadas infernales Pero me importa mucho Lo que me diga Dalma y Janina Y por ellas voy a seguir Como estoy Estoy feliz Estoy feliz de De ver a Janina Que me escribe Papá te necesito Te amo Dalma que Que me llama todos los días Que viene a la casa de mi vieja Y voy a seguir luchando Luchando como Como siempre lo hice Gracias Gracias Un gran momento Primera parte Lo mejor de Diego Maradona Y vamos a Tratar de indagar En lo que fue En realidad Volver a ver lo que fue La charla con Guillermo Vilas Dos y veinte de la mañana Terminó la charla Con Guillermo Vilas La verdad que era Muy temprano todavía Por mí hubiera seguido Hasta las cuatro y media Cinco Y Guillermo también Eso es lo más copado Porque Guillermo Estaba para seguir Y eso es lo que uno A veces nota Cuando hace una entrevista Cuando la entrevista Tiene ganas de seguir O cuando no tiene más ganas Se le empiezan a llenar Los ojos de lágrima Y tiene mucho sueño Bueno En este caso Vilas es un tipo bohemio Es un tipo que le gusta También vivir la noche Y se hubiera quedado charlando Pero Por supuesto Que no podíamos ir Más allá de las Dos y media de la mañana Prometo que Con el próximo Vamos a estar terminando Tipo tres y media Cuatro Vamos a repasar Lo mejor de Vilas Así lo volvemos A disfrutar juntos Un montón de anécdotas No conocidas Una parte humana Cuando cuenta lo de Orantes Digo Es de lo Por lo menos Más fuerte Yo he escuchado Decirle Orantes Me voy mañana a Buenos Aires Y al lado sacar un hotel Terrible Solamente se lo hicimos Nosotros de Texas Por una vez A los chicos de TN Deportivo Pero terminó todo bien Porque Händler nos descubrió Y terminó trabajando Para nosotros Disfrutemos a Vilas Y después En un ratito Más de Vicenzo ¡Bravo! Tienes que irnos a Vilas Un fuerte aplauso Para el Más de Vicenzo Más de Vicenzo Acá te digo Cómo estás Gracias por venir ¿Está? De donde quieras Gracias ¿Cómo andás? ¿Bien? Muy bien Gracias por venir Estuve practicando Estoy recién operado Así tenés que caminar bien ¿Y? Bien, bien, bien No se notó ¿Viste? Este viene el Buenos Aires que estabas, te habían, bueno, Buenos Aires es tu casa, ya directamente, estabas acomodado, tenías una heladerita al lado del palco, y tenías todavía una rodillera. ¿Qué te operaste? Veniscos. Pero es rápido, eso son, es un... No, no, pero después cuando abrieron encontraron 52 años. No fuiste de sufrir muchas lesiones, ¿no? Gracias a Dios. ¿Eso por qué crees? ¿Porque es la genética o por qué vivías entrenándote y cuidándote y tenías una vida ordenada? Tenía un... Siempre trabajé con un equipo muy sólido, y me cuidaba en ese sentido. Mi profesor tenía una técnica muy, muy, muy clara, y Belfonte, Felipe Losís era mi profesor. Sí. Estuve tres años en la pared sin jugar en cancha. Cuando era chico, él me dijo qué quería del tenis y lo que quería hacer de los buenos, campeón. Entonces me dijo, tenés que tenés que pasarte tres años haciendo músculo en el frontón. Sé que tengo tantas cosas para preguntarte y ya me llevás ahí. Después Belfonte... Me armó el cuerpo. Yo tenía muchos calambres de chico. Sí. Hace 17, 18 años. Y ahí lo encontraba Belfonte y me preguntó, ¿qué querés de mí? Que me saque los calambres y que pueda jugar partidos largos. Y eso. Todavía lo veo el profe. El profe es otro de los sabios que tiene el tenis y que se manejan en la tranquilidad. Sí, porque en Argentina los sabios enseguida te ponen adentro de un cajón. Y te lo cierran con un lado. Claro, porque siempre te dicen lo mismo, parece que no es aburrido. Están nosotros que están siempre tirando cosas nuevas y modernas y entonces parece que saben mucho. ¿Pasa acá nomás eso o pasa en algunas otras partes? En muchos lugares. Lo que pasa es que en otros lugares hay todo un trabajo hecho para la gente de alta competencia. Los muy buenos, enseguida nos meten arriba de todo. Y después están los que están en los inicios de los deportistas y demás. Pero cuando vas muy alto los tipos saben muchísimo. Hace unos días estás en la Argentina, te estás quedando. Y me han contado, me han dicho que estás feliz. Que hacía muchos años no te sentías reconocido, querido. Sí, sí. Y nada, te sorprendió. Muy bueno. ¿Sí? ¿Te pasó esto? Sí, porque lo que pasó con el público el otro día fue muy bueno. Porque fue una cosa espontánea, cosa que pensaba. Tony Pena me llevó a ver varios partidos de Copa Davis y nunca pude entrar. ¿Cómo? ¿Cómo no pudiste entrar? Está sordo el tío. No, pero ¿cómo no? Me sorprende eso. Me sorprende que no hayas podido entrar. ¿Cómo no podías entrar? No podía, no podía porque dije voy a entrar y no me van a aplaudir. Y me dicen, no, te van a aplaudir igual y qué sé yo. Y entonces, viste, me iba a los partidos y me metí ahí. Esta vez fui y me sentaba ahí. Después un día empezaron a aplaudir, aplaudir, aplaudir y se paró todo el estadio y ahí saludé. Y después se hacía como todos los días. Ajá. Y nada, fue una gran sorpresa, no lo esperaba. Y por primera vez recibí un reconocimiento público que fue en el Senado y que me lo dio el vicepresidente de la República, Sino Scioli. Y la verdad fue muy emocionante. Para mí fue mi primer reconocimiento oficial. Ustedes son un poco un ciudadano del mundo, ¿no? ¿Y vas notando los cambios a través de los años? ¿Sí? ¿Me haces un pequeño compilado de los cambios que has notado últimamente? Y hay cambios. ¿Te causan gracia esos cambios? No, muchos cambios no me gustan porque hacen envejecer a la gente mucho. Me acuerdo cuando cerraron la tribuna de River, yo estaba con un amigo y me dice, hoy envejecimos 100 años. Y es verdad porque, viste, vos le decías a la gente, cuando yo venía a ver a River, eso no estaba, viste, y pasaste a tener 100 años más. Y hay muchas cosas de ese estilo que la gente no entiende, porque la gente, nosotros nos reíamos de Corrientes Angosta, viste, yo conocí Corrientes Angosta, ella ya es un viejo terrible. Y, pero, van desapareciendo cosas, te van sacando cosas que tenía la gente, qué sé yo. Yo me acuerdo cuando cerraron, de un plumazo cerraron el Open Plaza, Junior, Coconor, hubo más de uno que estábamos perdidos, viste, ¿dónde está? No sé. Viste, que estábamos en el auto andando vuelta por ahí y decían, ¿a dónde vas? No sé, ¿qué lugar hay para ir? Mirá, me parece que es, viste, pasaste cuatro o cinco meses y no sabías a dónde ir, viste, había lugares que ya ibas automático, ¿no? Pero la forma de ser de la gente la cambia también, porque... También, eso te cambia también, todo, porque estás, viste, te encontrás con otro perdido y le preguntás y le mirás y el tipo está medio así, medio jovato, o está borracho, que no sabía dónde ir. La camada de los tenistas de los 70, 80, o sea, Vilas, Borg, Nastase, Girulaitis, Ginoa, tenían como un glamour, eran como más bohemios. No sé, tocaban la guitarra, eran músicos, Tolben Ulrich tocó el grenete con Louis Armstrong, que, bueno, no fue número uno, pero fue tenista en esa época, era como si fuese un zabaleta, que es el padre Lars Ulrich, que es batero de Metallica. Había como un glamour diferente. Hoy los tenistas son más serios, más, no, me tengo que ir a entrenar a la raquetita, todo mucho más automatizado. ¿Estás de acuerdo con esto? No. ¿No? No estoy de acuerdo. Lo que pasa es que la prensa se ha vuelto muy fea ahora. Ajá. Y entonces los jugadores no se exponen, porque si haces algo enseguida te caen encima. Ajá. ¿No? Entonces, nosotros hacíamos cosas, nos divertíamos. Y los de ahora también se divierten, pero es distinto, porque ya se divierten, tienen otras historias. A veces se compran tres Lamborghinis o... Ajá. ¿Viste? ¿Y los de tú? Y nosotros teníamos más onda, qué sé yo. ¿Viste? Hacíamos... Y me dice, te quiero mostrar mi galería, porque Macan no tiene galería de arte, imagínate. Entonces se vende arte. Sí. Y entonces me dice, te voy a mostrar la galería. La galería estaba buena, mira esto, el otro, aquello, es un Warhol, el otro. Esta es la zona de los... Porque a él le gustan los pósters. Entonces tiene una zona de lo que le gusta a él, póster de esto, del otro. Y ahora te voy a mostrar el mejor cuarto. Y me abre y no había nada. Y le digo, ¿y qué pasa? Y dice, mira ahora, Taki prende, tengo el aro de básquet. Se había dejado un cuarto para jugar al básquet. Esas cosas no hacen ahora, entonces los pibes no, no, no. Es más loco la... Nosotros éramos distintos, nos divertíamos más por ahí. O nos divertíamos diferente. Estos se ríen, porque cuando se suban los autos se ríen y hacen mi casa. Acá una vez cuando jugamos, te acordás que cuando jugamos, estuvimos, jugaron Borgi y yo y McEnroe y Connors. Entonces, venimos a jugar, entramos al estadio y dice, McEnroe pidió un vestuario para él solo. Y había un solo vestuario. Entonces dije a vos, entonces entre Macro no había nadie. Estábamos todos afuera cambiándonos en el piso, ¿viste? Estamos así. Y me dice, vengan al vestuario, ¿verdad? Entonces dice, no, pues sí, vengan, que vos pediste solo, quedaste de adentro y listo. Cambiamos adentro. Pero me siento muy mal, sí, te tendrías que sentirlo arriba. Quedate de adentro en el chema. Y se quedó solo. Sí, sí, estaba, me siento. Y al final vino y se cambió con nosotros y nos quedamos todos ahí. Viste, pasaba esas cosas, así que no había peleas, siempre había una solución así ridícula. ¿Te ves hoy con McEnroe? Con todos. Con todos, ¿no? Sí, todo el tiempo. ¿Qué hace hoy, por ejemplo, un McEnroe? ¿Qué, qué, qué disfruta la vida? Ah, ¿sé lo que va a hacer ahora? Me lo anunció, ayer me lo dijeron. Va a comentar Wimbledon con Connors. Es genial. Todos, sí, que se odian. Se odian, ¿no? Sí. Una vez Connors le ganó al hermano de McEnroe, ¿no? Que no es del mismo nivel. Entonces le ganó y lo festejó impresionante. ¿Por qué festejas tanto? Dice, siempre es un placer ganarle a un McEnroe. Che, Guille, te propongo, le vamos a hacer el primer corte y después quiero empezar a preguntarte algunas cosas de Pancho, de los Cicero. Y preguntarte algo, te voy a dejar picando la pregunta. Una vez me contaste, te fui a ver una exhibición en Mar del Plata y después, bueno, me quedé escuchándote ahí con un grupo de gente que te fuiste a charlar mientras estabas en el vestuario. Estabas comiendo cuando estabas comiendo en el museo. No, en otro... No, 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 no. Porque puedo hablar de eso. Esa cosa percibió. Que me acerqué a saludarlo y me dice, nos hablamos dentro un ratito. Cuando arrancás jugando, arrancás en realidad colonizando un deporte. No existía, el tele no existía. Y ahora sí te da pie porque está calentando las luces. Digo, empezás, arman un deporte. La gente se olvidó porque la gente no tiene memoria y porque no tiene ganas de recordar cosas. Pero antes, nosotros, todos los tenistas tienen casillero en los clubes. ¿Por qué? Si te agarraban por la calle, suponete, si ibas a jugar a ferrocarril, cuchacucha 350, y salías caminando con la raquetita, tenías 50 metros de libertad para caminar antes que te pase un camión al lado y te dijese una barbaridad o te pegás en un palco. Entonces, lo que hacíamos, teníamos bolsas de tenis que entraba la raqueta y no parecía que era de tenis. Pero muchas veces, en Mar del Plata debemos ser, nosotros tomamos un colectivo que pasaba por el puerto, que no era precisamente un lugar tenístico. Y por ahí, el club, el club náutico estaba en el puerto, ¿entendés? Entonces, y tratábamos de, y había veces que esperabas con la raqueta en la mano y venía el tipo, abría y dice, nene, andá en taxi, te decían, ¿verdad? O sea, era bravito. Aparte era un deporte así que era considerado medio flojito. Sí. Bueno, entonces... En el Buenos Aires, cuando yo entrenaba todavía en Buenos Aires, en la tribuna Bullrich, pasaban, en esa época pasaban muchas veces los camiones que venían, que llevaban gente a trabajar, y gritaban, vayan a laburar, vagos, y esto, era una historia. Entonces, había que dejar la raqueta en el club, y todas esas cosas. Qué varo, esta parte no la conocía. Era una parte, sí. De hecho, a un pibe, al Bolsa Garoni, lo agarró una patota en el colectivo, y le rompieron todas las raquetas, las dos que tenía, y se las tiraron por la ventana. ¿Cómo fue? Porque hoy, cuando alguien quiere jugar tenis, vas a un club, conseguís un profe, de última, si no querés un profe, bajás por internet, ves por la tele, compras un video. ¿Cómo fue, en esa época, cómo les llega el libro de Bill Tilden? Les llega a... Contemos quién fue Tilden. Contanos un poquito esa parte, ese momento. Tilden escribió los libros más importantes del tenis. Sí. Donde... Era un estudioso del tenis. Y era un personaje muy lindo, y le gustaba escribir, era poeta, era actor, era de todo. El profesor de tenis de Chaplin, de Charlie Chaplin. Él vivía de eso. Y era muy querido en Los Ángeles. Y, bueno, también tenía sus cosas medias oscuras en su vida. Pero el tipo de arroyo escribió el libro de tenis que se llamaba Tácticas y el efecto en la pelota. Ese fue el gran libro de él. ¿Qué es? Produce una ruptura porque hasta ese momento el tenis se jugaba plano con continental. Bueno, siempre se jugó con algo de efecto, pero había distintos estilos, el del este, el del oeste, el continental, que era en Inglaterra y en Australia. Y había que estudiar toda esa historia. Pero el tipo empieza a definir ciertas cosas del tenis. Que el 80% de los puntos que uno gana son por errores de rival, y no por victorias de uno. Que el 60% de los tiros se pierden por no mirar la pelota. Tenía todo un porcentaje armado que se daba rigurosamente en los partidos. ¿Cómo le llegas el libro a Felipe? Porque, bueno, pues era muy conocido. Porque era el libro recomendado por Harry Hopman, que en ese momento era el gurú del tenis. ¿Vos qué edad tenías ahí, Guillermo? Tenía siete. ¿Siete años? ¿Y cómo fue la traducción de ese libro? Porque eso es lo que más me sorprendió. Mi profe me lo explicaba, claro, me lo explicaba. Y había, Dunlop hacía unos, de flipbook se llamaba. Y tenía los golpes de los jugadores, sacado cuadro por cuadro, y lo pasabas así, veías el golpe de lujo, de labor y demás, donde veías las cosas. Pero el libro de él explicaba por qué la pelota caía por el ángulo de entrada con el ángulo de salida era igual. Porque la pelota entraba, picaba y salía con el mismo ángulo. Y explicaba que con los efectos cambiaban los ángulos. O sea, podías cambiar las direcciones, podías hacer otro tipo, usar la cancha de otra manera. Y deduciendo de todo lo que decía el tipo, nos dimos cuenta que se podía cambiar lo que era el tenis. ¿Cambiar el tenis? Claro. Y eso lo hizo con la fuerza centrífuga y centrípeta. ¿Dos soñadores? Claro, mi profe tenía esa idea y el profe tenía la idea de que uno podía dominar la pelota, podría frenar la pelota. Es el freno de la pelota, el efecto, el topspin. Entonces, mi profe tenía una idea y de repente, cuando viene el profesor, le digo, profesor, el giro se aumenta, se puede llegar a frenar un objeto y el tipo empezó a hacer así números y de repente dice, sí, si haces, no sé cuánto la masa con no sé cuánto, porque estaba masa más velocidad, era un lío, pero se podía. ¿Esa cuenta quién la sacaba? ¿Los cíceros? No, la sacó el profe, pero se la pregunté yo. Y entonces dijo que sí era posible. Y la practiqué hasta que le pegué muy fuerte y la frené y cayó dentro de un globo. Y de ahí en adelante empezamos a hacer todos los ángulos con mi profe, le mostré por qué era posible, que me lo había hecho el profe y ahí sacó todo eso. Todo eso me llevó tres años. ¿Nace el topspin? Claro, pero yo llego un día a jugar a Tokio con esta nueva idea y veo un tipo que está haciendo lo mismo que yo. Porque yo estaba comiendo y, porque en esa época se jugaba todo bajito, yo jugaba altísimo. Entonces estoy así comiendo y veo una pelota y digo, y otra vez, pero venía fuerte la cosa. Entonces voy a ver quién era el insoportable. Borjo. 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 Bion Borjo. Entonces, nada, entonces lo voy a jugar y él está mirando. Entonces lo voy a ver. Entonces nos encontramos, me dice, ¿nos podemos ver más tarde? Y le digo, dale. Y le digo, ¿cómo hiciste para sacar este? Y le digo, lo mismo te pregunto a vos, ¿de dónde lo sacaste? Le digo, porque yo, ¿vos de dónde lo sacaste? Yo lo saqué de un... porque era una cosa nueva. Existía, ¿eh? Lo hacían varios jugadores. Chuck McKinley, lo hacía Pietrangelo, lo hacía Santana. Varios jugadores del pasado. Las mujeres, la verdad, que pegaban así. Y después de revés, pegaban así. Pero nadie lo hacía en todos los golpes. Nosotros lo hacíamos en todo. Todo, 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 todo era eso. Porque era la manera de frenar la pelota. Y lo hacíamos en la volea, que todo el mundo se reía. Después vino Agassi, lo hizo y un capo. Porque era el pelo largo y la... Viste, nosotros hacíamos lo mismo, pero con efecto. Él metía velocidad y efecto y quedaba más lindo. Era lo mismo. Era lo mismo. Y nada, entonces hacíamos todas esas cosas. Entonces, lo que hicimos fue llevar eso al extremo. A una cosa totalmente extrema. Y le digo, yo le expliqué mi teoría, que la centrífuga, la centrípeta y la slingshot, cuando van a la luna, que es como si o si iban a volver a los transbordadores, los hacían volver. Para dar la vuelta a la tierra, tenían que hacer, utilizar la gravedad de la luna para poder volver. Que es la... muy difícil esto. No, no, pero estoy asombrado. Estoy asombrado, estoy asombrado. Estoy asombrado. Y bueno, para volver tenés que pegar la vuelta y utilizar la gravedad de la luna para que atraiga la cápsula y poder hacerla doblar y que vuelva. Entonces, todo eso ya se estaba usando. Y yo le digo, vos, como la prenda, porque vos eres completamente cuadrado, nunca leyes un libro. Y yo le digo, ¿de dónde lo sacaste? Y vos decís, mi padre juega ping-pong. Que es lo mismo sistema. Cuando aparecieron las butterflies, yo era campeón de ping-pong, que me destruyeron las butterflies. Esas gomas, viste, que le pegaban fortísimas, y caían enseguida. Y con la otra de lija no podía hacer, o con la de gomitas, viste, que le pegaba y decía, tic, 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 tic. Yo fui campeón de ping-pong. Es un título. Se jugaba bien al ping-pong. Y cuando apareció las butterflies, como tenía que cambiar mucho el estilo, me iba a hacer jugar mal al tenis, y lo dejé. Y este jugaba al ping-pong muy bien, Borg. Y usaba el mismo sistema, que son efectos. Como la pelota no tiene masa, vos le podés pegar fortísimo, y el efecto lo hace directamente frenar. No va a ningún lado. Como tirar, viste, cuando agarrás una pluma y la tirás fuerte para adelante, la pluma se... Y no hace nada. Y él utilizó eso, utilizando la pelota y la masa, y tuvo todo eso en cuenta. Y ahí... ¿Y vos le contaste de dónde lo habías sacado? Él lo aprendió mirando al viejo, comiendo popcorn, y yo... ¿Cómo era jugarle a Connors, por ejemplo? ¿Cuál era el partido que a vos más te gustaba jugar? Eso, eso... Yo no sabía esa parte. Yo conocía, yo sé mucho, pero no sé todo. Y Connors es un invento de Tyreek. O sea, él inventó la táctica. De hecho, siempre pasa en un partido que Tyreek se para y hace... Y grita así. Y es lo que me está diciendo. Pero había dos tácticas. Siempre se usaba la mía primero. Sí. Entonces... Y después... Y bueno, entonces... Venía mal. 6-3 abajo, me estaba pintando la cara. Y ahí se levanta y dice, si no cambias ahora vas a perder, vas a perder tu oportunidad. Esto era... Vos lo escuchabas perfectamente. Perfecto. Pues, yo tengo muy buen oído. Me disculpen los músicos. Sí. Pero tengo un oído perfecto. Sí. Y yo lo... En cualquier lugar, yo lo escuchaba. Y... Y él... Y ahí había otro que era... Había otra cosa que... Batata, a mí me decía nene. Y respondo también a esa palabra, nene. Entonces, otra vez estaba caminando y un tipo me gritó de lejos nene y me dio vuelta y buscaba Batata y no la encontraba, ¿no? Y resulta que Batata se lo había contado. Que yo, cada vez que él me dice nene, me doy vuelta. Este... Bueno, pero el tono... Yo me acuerdo de las distintas gentes que yo trabajé. Yo trabajé con otros... Con otros profesores, pero esporádicamente. Que yo los contrataba por una semana para aprender cosas. Y me acostumbraba al tono, al tono del de la voz. Para poderlo escuchar en un estadio, en un estadio hay mucha gente y tenés que escuchar. Cada... Cada voz tiene... Tiene un range. Y ahí lo sacaba. Y lo escuchaba todo. ¿Y Tidia? Y ahí Tidia me empezó a gritar. O sea, ahí no necesitaba tener muy buena vida. Porque me estaba... Me reputió. Entonces, a ver... Me dijo, si no cambiás ahora estás muerto. Y después en un momento dado yo estaba flaqueando y él me habla sentado y me dice, tenés que creer en vos, tenés que creer en vos. Fue lo único que me dijo. Y me acordé de eso. Y ahí... Tenés que creer en vos. Y entonces seguí haciendo la táctica pero con otra... Con un convencimiento. Una cosa es hacer algo y lo tanteás. Y otra cosa es cuando decís, esto es... Y si esto no va, soné. ¿Y los otros cómo eran? Por ejemplo, Borges era insoportable, ¿no? Definitivamente insoportable. Porque era... Nosotros trabajamos juntos porque él tenía la derecha y yo tenía el revés. Entonces nos cambiábamos las figuritas. ¿Verdés? Entonces, este... Y entrenábamos juntos. Y yo veía todo lo que él hacía. Con la diferencia que él tenía una visión de la cancha mucho más clara que la mía. Y yo era más armado y más leal. O sea, era más franco. Los entrenamientos míos eran francos. Entonces, cuando llegamos a la final de Roland Garros, entrenamos juntos. Y yo practiqué mi táctica. Y él practicó su táctica, pero la que usó en el partido fue otra. ¿Y vos? Y de ese día no le hablé más. Le hice una logrante es muy fea. Ahora... Estábamos parando en el Hotel Sammy que hoy se llama W. W. Y entonces, este... Y veníamos juntitos ahí en el Grand Prix. Entonces digo... ¿Qué vamos? Y entonces agarro y le dice... Yo me voy a Argentina porque no doy más. ¿Y cuándo te vas? Ya me estoy yendo. ¿Sí? Ahora te voy así. Ahora mañana. ¿Y vos qué vas a hacer? No sé, no lo tengo decidido. Entonces agarro, salgo con las valijas, digo, bueno, chau, suerte en el próximo torneo. Le digo, y me voy. Y me meto en el hotel de al lado. Me encanoté dos días. Y entonces ella me dice... ¿Me da con la habitación del señor Durantes? Y me dice... No, ya se fue. Y entonces llamo al torneo y digo... ¿Se anotó Durantes? No. Quiero un wild card. Y entonces me entré en el torneo. El otro estaba en Benidorm también, ¿viste? Tomando sol. Y yo jugando. Y ahí le saqué una diferencia. ¿Cómo era Noah? Era lo que... Muy divertido. Muy divertido. Muy divertido. A todo nivel. A todo nivel. No, no, no. Pero nosotros éramos un grupo muy... ¿Viste? Nos unía la música. Había muchas cosas... Fantásticas que te pasaban. Y por eso pasaban cosas mágicas entre nosotros. Eran increíbles. Yo entrenaba mucho con él en París. Y... Ya estábamos jugando, ¿viste? El último sábado que estás muerto. Y estabas jugando con él. Y estamos... Al final, estamos sacando. ¿Te acordás que juega con el afro eso? Y tú sacas tú... ¡Pam! ¡Pum! 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 Y se saca... ¡Pac! Y veo... Y se le fue una de las trenzas. Y le digo... Y le digo... Y me dice... ¡Raza de mierda! Después terminamos y... Y nada, vino un amigo y me dice... ¿Nos vamos a esquiar? Y le digo... Vamos a esquiar. Bueno. Pero vamos ahora. Y le digo... Bueno, no tengo nada. Estábamos, viste, en Roland Garros. Y no sé que lo fuimos todos. Nos metimos en un avión y salimos un frío. Un frío. Porque estábamos, viste, con el cosito ahí de entrenar. Y bueno, llegamos. Y yo nunca había estado en la nieve. Porque yo odio el frío. Entonces bajan todos. Y yo agarro y salto. Y veía nieve. Y era hielo. Y caigo así. Y yo... Y me... Y me pegué un golpazo terrible. Y me hice siempre el mismo tarado. Y me iba así. Y era tiria. ¡No! Y le digo... ¿Y qué haces acá? Digo, vine a esquiar. Y vos, ¿qué estabas haciendo? Yo estaba entrenando en París y me mandaron para acá. Bueno, me agarré una pulmonía terrible. Estuve en el hospital durante tres días. Después volvimos en el avión de vuelta. Y pasaban esas cosas entre nosotros. Que era... Era fantástico. Una vez me contaste que te contrató un jeque para ir a jugar. No llegabas a la zona final. Sí, el partido... Contame al avión, por favor. Esto de Dubái. Ah, no. Eso es otro. Eso es el Yadirán. Contame, contame. Pero en Dubái, donde jugaron ahora en el... En el Iquoto. Hacen esas cosas. No había... El primer torneo de tenis... Jugué en el torneo. ¿En Dubái? Sí. Y íbamos 32 jugadores. No había nada. Y eran siete... 7-0-7. Boeing 7-0-7. Volando, una atrás del otro. Y venía la cancha de tenis. Los stands. Los linesmen de Londres. Todo. Le importaron todo. Llegamos, no había nada. Hicieron la cancha en tres días. Que es un calor ahí. Te lo encargo. Y jugamos el primer torneo ahí. Fue hecho. Y el jeque tenía toda una torre. Y él jugaba al backgammon arriba. Y mientras me iban a los partidos. ¿Y ustedes abajo? Y en la tribuna habría 40 personas. ¿Y abajo quiénes juegan? Y ese fue el primer torneo. Y de ahí. Y ese es lo que es el torneo de Doha. Estamos con Tony Pena. Que es un amigo también. He pedido un poquito. Gracias, Tony. ¿Cómo lo...? Muy bien. No hacía del hombre tenis que es Tony también. ¿Cómo lo presentamos? Dame una definición más casera a vos que estás hace tiempo al lado de él. Te podés decir cualquier cosa, ¿verdad? ¿Qué decimos de Tony? Trenpánico. Tony. ¿El hombre le vale todo? Sí, sí. Es el Suarzenegra de Argentina. En Trenpánico total. Mi primera clase de tenis. Yo sigo siendo tímido, por más que el tímido es... Vamos. De tanto vivir cosas ya te acostumbras a manejar lo que parece que eso es un piola bárbaro. Pero soy tímido. Entonces, y sobre todo tengo un gran sentido del orden y de las órdenes que te dan. Entonces, yo fui a tomar mi primera clase. Y son dos recuerdos. Uno de la primer día de colegio y la clase. Entonces, mi profe me da la primer clase y se va. Entonces, mi padre me buscaba y me buscaba y me buscaba y no me encontraba. Entonces, va a hablar con mi profe y me dice... Oye, mi hijo. Me dice, no lo encuentro, no lo encuentro. Entonces, como yo nadaba muy bien, fue a la playa, esto, no, no, por ningún lado. Entonces, yo le dije, ¿pero dónde lo dejó usted? No, yo le di la clase y me fui. Y dice, bueno, y él se fue. No. Terminé la clase y me fui. ¿Usted le dijo que termine? No. Está todavía ahí, me dice. Entonces, llega y llevaba once horas jugando. Y yo estaba jugando. Y mi padre me dice, ¿no tenés sed? Yo decía, no, porque, viste, no sabía que era la sed. O sea, tenía ganas de tomar algo. Pero sed, debe ser algo terriblemente terrible que no podés jugar más al tenero y tenés que... Yo podía ser jugando. ¿No tenés hambre? No. Y mi profesor me dice, me abrazó así, fue fantástico. Y me dice, vos sos muy raro. Me dice, me encanta lo que hacés. Y la primera día de clase, mi padre me dice, no salgas del colegio. Y digo, bueno, entonces cuando terminamos el colegio, veo que forman las filas y se van. Y me enfilan para la puerta. Y yo digo, ¿y esto? Yo venía así, y hago así, me escapo y me escapo, y me meto en la iglesia, y me encierro en el confesionario. Y me quedo ahí. Y nada, y de repente, claro, estaba oscuro. Entonces, voy así, abro, y no había nadie. Vi unos baños y me metí en el baño. Entonces, y en un momento dado, y mi padre me buscaba, y me buscaba. Y como sabía que ya había hecho eso, entonces se paró en el medio del patio. Y me dice, Guillermo, soy tu padre. Podés salir. Estoy esperándote para llevarte a casa. Es hora de volver a casa. La vida del tenista es mucho menos glamorosa de lo que la gente piensa. Después del tenis, sí, es muy interesante. Pero cuando estás jugando, es perder, hay una cosa de tensión. Que no tiene los... Cuando tenés un deporte de conjunto, siempre hay distintas cosas. Siempre hay alguien que te reemplaza. Pero el tenis es como todo tuyo, es disculpándote. Y vos, en esa soledad del circuito, ¿escuchabas música? Sí, no, la pasás bárbaro. El problema es cuando perdés, no nada más. Después, cuando ganás es fantástico. Te alivás a la gran fiesta y todo, y cuando perdés, no estabas tan contento. ¿Es cierto que una vez compraste todos tus discos en la disquería? ¿Para que los repongan otra vez? Ah, sí, siempre. Siempre hago eso, sí. Sí, o cuando sale el disco de alguien que me gusta, compro muchos para que las... ¿En serio? Sí. Tiene millones, de todas las cosas. No, me gusta regalar cosas, me gusta regalar cosas que me gustan a mí. Te gusta comprar, te compras, digo, entre comillas, boludeces que no usás. Te has comprado, te gusta la electrónica, me imagino, las cosas que habrás comprado en tu vida. Sí, pero no soy de cosechar juguetes, o sea, que me uso todo. No soy... Ya lo viste cuando yo podía haber gastado mucho más dinero que gastaba cuando estudiaba. No lo hacía. Creo que una de las cosas que me mantienen más o menos normal es el hecho de tener una vida que todo lo que hago no lo hago porque tengo dinero y lo hago porque me gusta. Tiene que tener una... Creo que hay un karma en todas las cosas que haces que te hacen crecer y otras que te tiran para abajo. ¿Le podemos dar un fuerte aplauso a Guise? ¡Gracias! Nada, pero realmente de corazón... Gracias. De corazón que lo hayas pasado bien. Solamente en esta intención, charlar un poquito de tu vida y de... Que nos cuentes esto, porque nos contaste cuentos directamente, historias. Gracias. Y de lo que sos vos, una leyenda. Gracias, Guise, en serio. Muchas gracias, un placer. Bueno, llegamos al cierre entonces. Aquí estamos, un programa más rápido en mi vida, realmente. Terminamos el programa Maradona, Vilas, este... Y espero que lo hayan disfrutado y... Por ahí quiero grabarlo, porque estos son recuerdos que a veces conviene tener. Yo no tengo un solo programa grabado de todos los que hice desde que trabajo en Taze Sports. Y me encantaría empezar a tener cosas grabadas. ¿Hay que pagar para que te grabe, Nero? Sí, ¿no? Hay que coimear algunos, directamente. Está bien, se maneja así. Yo no pienso coimear nada. Y si no me lo dan por derecha, entro a la noche y te afaro todos los videotex. Bueno, mañana vamos a estar acá. Hoy... Sí, mañana estamos acá, en vivo otra vez, ¿no? Ya estamos llegando a Estados Unidos con un montón de perfumes comprados en el Free Shop. Por lo menos, la mona las artes. Gracias por todo. Hasta mañana. Chau. 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 Chau.